Hola, les quiero mostrar que todavía siguen en celo, miren, a ver si se alcanza a percibir. Siguen poniendo huevos en el comedero, y bueno, pues es que siguen en celo, entonces pues esto es normal. Ya nada más hay que quitarles el celo con limón en el bebedero, unas dos gotitas de limón en el bebedero y pues prácticamente ya ellas van a dejar de poner huevos así de esta manera, en el comedero. Esto es normal, y bueno, pues las que me están poniendo es esta amarillita, la que está aquí, esta, esta, esta la que está apiando, y bueno, pues es lo que les quería enseñar. Cuídense, y bueno, pues aquí seguimos hasta otro video, suscríbanse, compartan, y bueno, pues denle like, y bueno, pues Cría de Canarios en México, recuerden que es un canal nuevo para apoyarlos. Cuídense, hasta otro video, adiós.